De líder de paros a maestro de plantones, Gustavo ya no es el líder de la oposición, ya no es su lugar a rengar multitudes, pero parece que no cree que es su responsabilidad liderarlas. Columna de Sofía Gil Sánchez. Todos conocemos la historia de Gustavo, la líder de la oposición que pasó de promover paros a dejar plata a la gente y hacer perder al país millones. Ahora lo ensordecen las arengas que él mismo utilizaba. Ahora estigmatiza a las históricas multitudes que protestan contra su gobierno. Las mismas que marcharon a su lado, era el pueblo. En los dos años que lleva su gobierno, su decisión de ausentarse a más de 30 eventos importantes, ha dejado pérdidas millonarias. En agosto de este año dejó plantada a toda una cumbre internacional de presidentes en Brasil, un escenario clave para fortalecer las relaciones de Colombia con la región. Los mandatarios se quedaron esperando su llegada y Colombia invirtió 5,5 millones de pesos en su silla vacía. En Tumaco, donde la violencia tiene a los habitantes secuestrados en sus casas, Gustavo nunca apareció en el Consejo de Seguridad de Abril, un espacio esperado por la comunidad local y en el que se invirtieron más de 3,8 millones de pesos. Algo similar sucedió en Sevilla, Valle del Cauca, en un encuentro comunitario en el que se invirtieron 79 millones de pesos para que el presidente escuchara a las comunidades. El final es fácil de evitar, Gustavo nunca llegó. O uno de los ejemplos más recientes y escandalosos, la inasistencia al acto simbólico de perdón por la Unión Patriótica, el evento programado para el 11 de octubre de 2024 en la Plaza de Bolívar, destinado a cumplir el preocupallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo un costo de 3.700 millones de pesos. Las disculpas por el genocidio de la UP quedaron en el aire, como Gustavo, y es que una gripa le impidió atender el viernes al evento, pero no viajar a Cartagena el fin de semana. Mientras el presidente falta eventos clave pagados con el dinero de los colombianos, sus viajes y los de su comitiva no conocen límites. Desde que asumió el poder ha realizado más de 700 viajes, 39 internacionales y 665 nacionales, con un costo aproximado de 24.648 millones de pesos. Colombia no necesita un presidente que se pierda en el aire mientras el país se hunde en el suelo. Gustavo ya no es el líder de la oposición. Ya no es su lugar a vengar multitudes. Pero parece que no cree que es su responsabilidad liderarlas. Ahora solo se enfocan a acumular millas y llenar las sillas de los aviones con su comitiva, mientras las deja vacías en los eventos nacionales.